sobre todo llevando a cabo esas necesidades compartidas y que vamos a dar solución. Otro de los proyectos que hemos llevado adelante está el proyecto de la vivienda vacacional, también junto con la FECAM, el organismo donde se integran todos los ayuntamientos de Canarias, donde también hemos aportado nuestro granito de arena de cómo mejorar lo que es el establecimiento de vivienda vacacional en Canarias. Por otro lado, también el proyecto de descarbonización, es un proyecto que estamos liderando desde la Asociación de Municipios Turísticos, eso de tan de moda que está la descarbonización, la huella, es decir, la digitalización, todo el conglomerado ahora que esos ítems que nos impone Europa y que tenemos que llevar a cabo por parte nuestra, pues también estamos trabajando en ello. Por otro lado, el decreto de playas, es decir, somos el único destino en el mundo donde nos han impuesto un decreto que venía del gobierno anterior del 2015-2019 del gobierno de Canarias que es imposible de asumir. Es decir, a día de hoy hemos paralizado ese decreto afortunadamente con la Asociación de Municipios Turísticos porque es inviable su puesta en marcha. A día de hoy no tendríamos en España suficiente socorrista para llevar a cabo la puesta en marcha de lo que es ese decreto en Canarias. Es decir, no tendríamos socorrista suficiente en toda la geografía española para implantar ese decreto en Canarias, independientemente de otros aspectos también que tiene el propio decreto. Es decir, lo hemos paralizado, hemos solicitado trabajar desde la Asociación de Municipios Turísticos con la Dirección General de Seguridad del gobierno de Canarias porque entendemos que las leyes no se pueden solo regular o llevar a cabo, diseñarlas en el gobierno de Canarias, en el Parlamento en este caso y después que los perjudicados seamos los municipios. Eso es algo que también poco a poco desde la Asociación de Municipios Turísticos estamos intentando que las diferentes administraciones supramunicipales tengan eso en cuenta porque al final cometen errores y los errores no los podemos pagar lo que son los municipios. Creemos firmemente que somos los alcaldes los que conocemos realmente cuáles son las necesidades en cada uno de nuestros municipios. En la pequeña intervención que pude escuchar del compañero anterior, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pues bien lo definía. Es decir, el mejor consultor que puede tener un turismo en un municipio somos nosotros. No necesitamos otro tipo de consultores. Sabemos cuándo están nuestras calles, cómo tenemos que diseñar un plan general, cuáles son las necesidades básicas que tenemos que afrontar, cuáles son las necesidades económicas para que ustedes, los empresarios, mayoritariamente minen junto con nosotros lo que son las urbanizaciones turísticas, que esas aceras estén en condiciones, esos jardines estén en condiciones, que se ha alumbrado, se ha saltado, todos los servicios públicos estén en condiciones.